Nosotros estamos rechazando rotundamente, nosotros hacemos respetar nuestra tierra, territorio. Desde el momento que entró el INRA en la comunidad estamos en conflictos. Entre hermanos, entre hermanas nos estamos agarrando. ¿Por qué? Porque no ha respetado nuestros documentos ancestrales que nosotros tenemos en el Ayupasa. Por la cual, ¿por qué nosotros estamos rechazando que no haya el trabajo de las minerías? ¿Por qué? Porque nace de ese lugar los aguas vertientes. ¿Dónde va a llegar toda la cuenca que baja hasta el lago Popó? ¿Y a cuántos sectores va a contaminar? Eso es, porque nosotros donde habitamos desde ahí nace. Y están estos lugares cuadriculados, no son ni dos, tres cuadrículas, son hasta 400, 700, 800 cuadrículas. En la cual nosotros estamos reclamando nuestros derechos. Nosotros queremos vivir en armonía como nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que han vivido. Por la cual, eso estamos reclamando nosotros como comunarios verdaderos. A ver, se ha hecho un estudio en la cual, en el sector, se llama Río Mauri, desaparecieron los, nuestros, estos peces, lo que son las ranas, qué sé yo. En fin, esos desaparecieron, se enfermaron hasta nuestros animales, han muerto en ahí. Entonces, por tanto, ese es el motivo, razones. Más que todo nosotros, eso estamos reclamando nuestros derechos. Realmente como comunarios verdaderos, originarios de allá, ¿no? Entonces, tal vez esa petición nosotros tenemos y en la cual nosotros queremos que nos escuchen todos los gobiernos aquí. ¿Por qué digo? Nosotros somos fronterizos, somos guardianes, que en la cual no gozamos, ¿qué? Agua potable, no gozamos electrificación, no gozamos comunicación, no gozamos de una carretera, que realmente nosotros estamos totalmente olvidados. En la cual, eso, fácil, ellos quieren ingresar, en la cual nosotros no tenemos estos servicios básicos que tal vez realmente nosotros aquejamos, hermano. Gracias. Gracias.